Si vos es un beso y como la botella La vida es como vives tú y nada conseguí Yo la uné y te iré y vivir, ser inercho y cómodo Y vos es un beso y como me sentía Un sacón de vacío, sin paz ni alegría Yo la uné y conseguí vivir de fin contigo Vem más feliz, es mucho más feliz que sonhei Vem más feliz, es mucho más feliz que vosotros Ninguém puede tener a paz y vivir, si luego no vais a sentir bien Vem más que vivir de todo olvide, yo quiero vivir como pienso Ninguém puede tener a paz y vivir, si luego no vais a sentir bien Vem más que vivir de todo olvide, yo quiero vivir como pienso Tal o yo, tal o yo, tal o yo, tal o yo Si vos es un beso y como la botella Vem más que vivir de fin contigo 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 Soy tu más feliz que soñé, soy tu más feliz, más feliz, más feliz, más feliz que vos ves, oh no. Ninguém puede ser a paz y vivir, si luego no vas a sentir bien, es más que vivir, tú vivir, yo quiero vivir como pienso, por eso. Ninguém puede ser a paz y vivir, si luego no vas a sentir bien, es más que vivir, tú vivir, yo quiero vivir como pienso.